También estamos con la iniciativa de la reforma constitucional apoyando acá a los compañeros que nos han venido a visitar por esta iniciativa y la verdad que le damos la palabra acá a los compañeros y que expliquen más o menos de qué se va a tratar la reforma y las firmas que trataremos de conseguir. Nos ha dado la posibilidad de trabajar durante bastante tiempo, ya hace dos años más o menos, que andamos trabajando para ver si podíamos instrumentar esta juntada de firmas para reformar la constitución a los efectos de resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la ley que acaba de salir de reforma de la seguridad social, que nosotros estamos en contra. Y bueno, hemos trabajado bastante y ahora el PICNT está convocando, ayer hizo la convocatoria para firmar a favor de la reforma constitucional y tenemos el tiempo hasta abril para juntar las firmas, que tenemos que juntar más o menos 300.000 firmas por tres puntos que van a ser de reforma de la constitución. El primer punto es para eliminar la SAFAP. Nosotros consideramos que la SAFAP es un sistema de privatización del BPS y por lo tanto consideramos que tiene que eliminarse definitivamente porque ya tiene bastantes años y no ha dado ningún resultado, más bien que perjudica a los trabajadores en la medida en que nos empezamos a jubilar. El segundo punto es el cambio de la edad jubilatoria. La ley que acaba de salir establece 65 años, trabajar obligatoriamente hasta los 65 años y 30 años de trabajo para poder jubilarse. Nosotros consideramos que eso es demasiado tiempo, que tienen que ser 60 años y 30 de trabajo para poder jubilarse, lo que no quiere decir que el trabajador y la trabajadora pueda y quiera trabajar más tiempo lo pueda hacer. No es que la gente tenga la obligación de jubilarse hasta los 60 años. La gente tiene derecho a partir de los 60 años de jubilarse. 60 años de edad y 30 de jubilación ya se pueden jubilar porque significa que si las personas aceptan, si aceptáramos la ley que empieza a estar vigente a partir del 1 de diciembre, entonces significa que las personas van a trabajar 5 años más y el promedio jubilatorio va a ser igual o peor que el que tienen actualmente. O sea que lo que se está haciendo es regalando 5 años más de trabajo para no tener ningún beneficio para los trabajadores. Y el tercer punto es fundamental para las personas jubiladas que tienen el mínimo jubilatorio porque el mínimo jubilatorio en este momento anda alrededor de los 17 mil pesos. Y la propuesta esta, si todos logramos juntar las firmas el 30 de abril y podemos modificar la constitución el 30 de octubre del año que viene, entonces los jubilados automáticamente van a poder ganar el mínimo nacional. Los jubilados que hoy tienen el mínimo jubilatorio, si sale la reforma van a tener el mínimo nacional que en este momento anda en 21 mil pesos. O sea que significaría un 20% de aumento automático, cosa que los jubilados y los pensionistas no han recibido hasta el momento en ninguna circunstancia. O sea que la propuesta y la convocatoria es a los ciudadanos y a las ciudadanas a informarse en todos los lugares donde puedan informarse sobre la realidad de esta situación, de cuáles son los motivos que tiene el movimiento de los trabajadores y los movimientos sociales para promover este plebiscito a través de la juntada de firmas. Y el compromiso de firmar, o sea que también hay que tener en cuenta eso, que hay que andar con una foto de la credencial a los efectos de que cuando encuentren un lugar para firmar lo puedan hacer teniendo un número y serie de la credencial en mano inmediatamente para poder firmar y comprometerse con esta posibilidad. También hay que tener en cuenta que firmar no quiere decir que automáticamente la persona tenga que votar. Es importante tenerlo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque recién empezamos a tener un proceso público de información a la población acerca de por qué los trabajadores estamos interesados en reformar la Constitución. Y a lo mejor algunas ciudadanas y algunos ciudadanos todavía no lo tienen claro, pero no hay problema. La idea es que firmar de cualquier sector social o político que sea, firmar a los efectos de generar el debate de que toda la ciudadanía esté bien informada de por qué motivo no nos hemos sacado las AFAP de arriba, por qué motivo se aumentó el 65 años de edad para la jubilación y por qué motivo no se aumentan las pensiones básicas como son la pensión y las jubilaciones básicas.